de la mañana con 50 minutos y un jaguar mira fue captado en el departamento de Petén. Las impresionantes imágenes también han llegado hasta nuestra sala de redacción y se han viralizado en las redes sociales. Observe usted estas imágenes y es que un jaguar fue captado por un guardaparque desde la cocina del campamento Dos Lagunas en el Petén. Aparentemente estaba tratando de cazar venados. El jaguar es el felino más grande de Guatemala que permanece en peligro de extinción desde el año 2006. Sin embargo, gracias a la conservación de las áreas protegidas y las leyes que prohíben la caza, su población ha crecido con los años. Aunque la lucha continúa contra los cazadores, de hecho se han denunciado amenazas a algunas personas que cuidan a esta especie. Según la tradición maya, ¿por qué es tan importante los jaguares en la cosmovisión maya? Dice que el jaguar fue un símbolo de poder, su piel era considerada sagrada y solo los altos mandos solían usarla. Por ello, diferentes comandantes o reyes acompañaban sus nombres con el término balán o chac, para imponer autoridad e importancia. Así que, impresionantes las imágenes que se han compartido tras captar a este jaguar en el Petén. Seis de la mañana con 51 minutos, vamos a la pausa, no nos cambie, somos Telediario, al aparecer.